Yo soy Lulu y me dedico actualmente a la ilustración. ¿Cuánto tiempo, o sea, qué edad tenías cuando te diste cuenta que te gustaba esta onda del dibujo? Yo creo que desde muy pequeña era de que, pues como cualquier niño nos gusta dibujar, entonces, pero me empezó a explotar más la pasión, más que nada por las ilustraciones japonesas y todo cuando estaba en la secundaria, que fue que descubrí todo el mundo. Este tema de los cuadros, ¿desde hace cuánto empezó? De hecho, empezó más o menos como de este año, al inicio de este año, fue que empecé con esto de los cuadros. De hecho, yo lo descubrí porque en TikTok se empezó a viralizar este, pues como método, por así decirlo, de pintar en vidrio, que a diferencia de pintar en lienzo o en lo que son los ajos de acuarela, lo que quieras, en este método utilizas el vidrio, pero lo pintas como por atrás y vas rellenando como que tu dibujo. Y es por eso que se logra ver como que la superficie del dibujo ya no como porosa, sino pues la aja lisa, como es el vidrio. Pues como cualquier cosa tiene su dificultad. Yo a veces como que me niego a mí misma de que, ay, cualquiera podría hacer este tipo de trabajos, pero todo necesita su técnica. ¿Cuánto le dedicas a cada cuadro? Aproximadamente unas 12 horas. Puedo estar así trabajando todo el día seguido, pintando y si no es que tengo otras cosas que hacer, no paro. Entonces sí, me llevo uno o dos días, dependiendo de la dificultad del cuadro o del dibujo. Pues a mucha gente le gustan mucho. Me sorprendió mucho el feedback que me dieron la gente, más que nada mis amigos, porque fue que empecé a... lo empecé como hobby personal. Entonces cuando publiqué en mis redes sociales, mis amigos me empezaron a preguntar de que, oye, no los vendes o véndelos, anímate y así. ¿Tuvo algo que ver la pandemia y el que estuvieras y trabajara en casa y todo? ¿O desde antes ya traías esta inquietud? No, de hecho sí tuvo mucho que ver la pandemia, porque puedo hablar por muchos de mis compañeros. Como yo acabo de regresar de mi carrera, nos tocó en plena pandemia, entonces estaba mucha incertidumbre a la hora de conseguir empleo y pues yo también fui una de esas en las que estábamos como que, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, voy y me expongo al virus o me quedo en mi casa o qué. Entonces entre toda esa ociosidad me di la oportunidad. Te digo, empezó como un hobby, pero ya después me di la oportunidad de empezarlo a vender. ¿Qué personajes has plasmado en el video? Pues de diferentes animes, pero los más populares han sido los de Demon Slayer, como este que tengo atrás, de Shingeki no Kyojin. Voy a hacer unos de One Piece muy grandes y entre otros. Dices que relativamente tienes poco, estás teniendo muy buenos resultados, ¿hasta dónde quieres llegar? Pues yo quisiera llegar hasta donde me aguante la mano, o sea, me gustaría seguir trabajando con esto, me llena mucho, me hace muy feliz trabajar en lo que me gusta y en lo que me ha gustado desde hace mucho tiempo. Me gustaría seguir con mis propias ilustraciones, mis propios diseños, me gustaría hasta pintar murales, así como en Monterrey pintaron unos murales muy asombrosos de anime, algo así, no sé, me gustaría hacer.